El director y el subdirector tienen que ser los líderes en el proceso educativo y por lo tanto tienen que tener un conjunto de características, tenemos que apoyarlos para que puedan apoyar al resto de docentes en todos los procesos pedagógicos y en gestionar mejor esa compleja institución que es una escuela. Y es una fase crítica del comienzo de la implementación de la ley de reforma magistral seleccionar a los mejores directores que tengamos. Y es una cuestión ética en la cual tenemos que asegurarnos que los profesores que participan, los profesores que han postulado a las distintas plazas, sienten que realmente su deber es, uno, ver cómo están y los que estén mal van a tener otras oportunidades. Obviamente el que no aprueba, por ejemplo, esta primera fase, uno es que va a tener oportunidades de capacitación. Segundo, no es que sale del sistema, continúa en el sistema en las plazas de docentes que tenían antes y segundo, van a tener oportunidades de volver a concursar en otros momentos. Pero es crítico para los que salen seleccionados, van a tener una responsabilidad muy grande.